El teléfono Perdóname, ¿te puedo volver a usar el teléfono? Gracias Ya hablé con el mal ¿Hola? Vero, ¿dónde estás? En un bar, tía Sí, sí, estoy esperando a Sebastián Pero hace como una hora que debería haber llegado Me parece Sí, tía, es que yo también lo llamé Pero no me atiende nadie Y le va a haber pasado algo ¿Qué, qué, cómo? La abuela, papá ¿Pero qué pasó? Bueno, está bien ¿Venís para acá? No, Vero, no, te tenés que ir ahí porque lo están siguiendo a Sebastián Sí, sí, ándate antes de que él llegue Ándate, vigila ¿Eh? Bueno, mi amor Está bien ¿Dónde nos encontramos? Sí Sí Bueno, quédate tranquila Yo voy a tratar de ir con el auto No, no, mamá Está durmiendo Se tomó una pastilla No te pongas nerviosa Vero, por favor Algo vamos a hacer Yo te voy a ayudar No te pongas nervioso No te pongas nerviosa No te pongas nervioso Pero no te pongas nervioso Lo toqué ¡Gracias! A Sebastián, para ubicarte a vos Si te encontrás con él, olvídate Te van a meter en un avión antes de que te des cuenta Ay tía, pero ¿por qué no me vino a buscar Sebastián? ¿Por qué me dejó acá? No sé Elena, no se habrá animado por eso ¿Cómo no se va a animar? Tía, yo lo estoy llamando por teléfono y no me atiende nadie Tía, vos tenés que saber dónde está Por favor, decime dónde está No sé, yo no sé, pero No te pongas así ¿Qué vas a hacer, Elena? A la casa de él vos no podés ir Porque si te agarran... No, 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 yo no puedo ir, pero vos sí podés ir ¿Yo? Sí, vos, porque papá les habrá dicho como yo soy físicamente Pero él no tiene ni idea cómo sos vos Pero... Tía, por favor, eres la única que nos queda, tía Tenés que ir vos Por favor, hacelo por mí Bueno, está bien Está bien, ahora te llevo lo de Florencia Porque ahí hay teléfono, podés esperar tranquila No, no, ¿cómo esperas? Voy a perder la lancha, no, no puedo ¿Qué lancha? Ay tía, la lancha que nos va a llevar al Tigre A la casa de los amigos de Sebastián Pero, pero... Tía, vamos a ir, venga quien venga Y caiga quien caiga Vigilancia, dos monos enormes No sabés lo que era eso Les decía que por favor no lo perdieran de vista Por nada del mundo Yo ni sabía de quién hablaban No sé, para nada me imaginé que podía ser de Sebastián Ay, pero ni que fuese un criminal, pobre santo Al final la tía fue la única que me ayudó Gracias a eso me pude ir con él ¿Irte? Vos no me dijiste eso, veo Sí, pero me voy igual Pero ojo, vos no vayas a decir nada, por favor Ay, Verónica, por Dios No estarás por hacer una barbaridad Yo me muero, para colmo ahora me tengo que ir Me escapé Tu papá me mandó a hacer un trámite Me viene urgente para acá Ay, Verito Por Dios Prestá bien atención a lo que vas a hacer Por favor, acordate que no sos mayor de edad Acordate por favor Ah, ya sé, ya sé, ya sé Hasta sueño con eso Tengo pesadillas con eso Gracias a Dios Estos próximos cuatro meses que me faltan para cumplir los 18 Voy a estar bien cerquita de él ¿Tu familia? ¿Tu mamá? ¿Qué me importa? ¿Mi familia? Nunca les importé Que se mueran todos Yo me voy a casar Me voy a casar Qué locura Qué disparate ¿Me hablaba señorita? No Sí Aparece algo Que mi mamá me debe estar esperando Marta se la va a arreglar, señorita Tranquila Téngale fe No sé cómo Pero se la va a arreglar para mantenerla serena ¿Y si no? Virginia, lo solucionó todo Todo quedó solucionado Pero No señor, no Yo estuve demasiado sola y demasiado angustiada Ahora usted no me va a callar, ¿eh? Aparte yo lo tengo todo solucionado Esta misma noche nos podemos tomar la lancha que nos va a llevar al tigre Y bueno, mañana a la mañana vamos a ser libres, mi amor Vamos a ser libres Eso sí Cuando lleguemos voy a llamar a mamá Porque pobre, me da un poquito de pena que se preocupe Pero antes no, antes no Porque no te quiero perder Bueno, mi niña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya sé Estoy un poquito acelerada, ¿no? No te habrás arrepentido Mi amor No No, es que Es... ¿Qué es, Sebastián? ¿Qué es? Por favor Que todo fue un lindo sueño Pero no podemos casarnos Que todo fue un lindo sueño Que todo fue un guerra Con lo que nos quedó Como realmente fue un lustre Que todo fue uno Teh Un lado Luego